Hola amigos, bienvenidos a este sexto video de la serie que corresponde al chakra del tercer ojo. Un chakra muy muy importante e interesante y también es conocido como el chakra del sexto sentido y conduce a la clarividencia, la visión interior y el conocimiento del mundo del más allá. Este chakra se bloquea con la ilusión. Antes de hacer esta meditación te recomiendo que veas el video de cómo se bloquean los chakras. Te dejaré el link en la descripción. El día domingo también publicaré el último video de la serie de los siete chakras concluyendo con el chakra de la coronilla el día domingo. Pero si quieres verlo de manera anticipada, este se publicará el día sábado en mi nuevo canal llamado Yo Cósmico. Te dejo el link en la descripción. Bien, para esta meditación, ya hemos dicho, como para todas, hay que procurar estar cómodo y sentado, ya sea en una silla o en el piso, en una posición de media flor o con los pies cruzados, pero tu columna debe de estar recta. ¿Listo? Pues vamos a comenzar. Inhala, cierra tus ojos. Inhala por la nariz hasta llenar tus pulmones y exhala por la boca, dejando caer todas, todas tus tensiones y relajándote así por completo. Vamos a hacerlo tres veces. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora mantén tu respiración común solo por la nariz Pon atención a ella un momento y siéntete tranquilo Ahora imagina una luz blanca en el centro de tu cabeza Esta destella rayos de color índigo e ilumina tus dos hemisferios cerebrales Procura mantener estos colores lo más nítido posible Mantén este estado un momento Ahora sígueme con tu imaginación La mayor ilusión en este mundo es la separación Creer que estás separado de los demás Creer que la tierra está dividida por fronteras Creer que tú eres este cuerpo es una ilusión Esto no deja despertar tu tercer ojo Es como una capa de suciedad que hay que limpiar Para apreciar todo tu potencial Siente todas estas ilusiones un momento Lo más nítido posible Lo más nítido posible Ahora te encuentras en una casa en el centro de la ciudad, sentado, comiendo una sopa caliente. El sol entra por tu ventana, puedes sentir el calor. Ahora ponte de pie y sal a caminar por la calle. Puedes ver a la gente pasar, grandes edificios, el chico de la bicicleta, la fuente de agua salpicando a los niños, el hombre paseando a sus perros, todo muy nítido. Ahora de pronto se detiene el tiempo, todo se congela, todo está completamente inmóvil. Camina, observa todo con lujo de detalle. ¿Cómo está el chico de la bicicleta? Los pájaros flotando en el aire. Ahora comienzas a notar que hay unas pequeñas partículas en el aire. Estas danzan y se mueven de un lado a otro. Son muchas. Cada vez más. Incluso si te observas, comenzarás a emanar estas partículas. Es la partícula de Dios, has traspasado la ilusión. Ahora todo luce como si fuera energía pura, danzando a un solo ritmo. Una energía hermosa que crea todo, que le da movimiento a todo. Observa, 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 danza con ella. Ahora desvaneciendo esta danza con la vida, poco a poco vuelve a concentrarte en tu tercer ojo. Observa como luce más brillante, intensifica su luz aún más, hasta que sale por encima de tu cabeza y siente como cae una cascada de agua con los colores del arco iris suavemente y se mezcla en armonía con la luz de tu cabeza. Esto genera un bienestar increíble. Te sientes fresco, revitalizado. Todos los colores que provienen de arriba se fusionan con la luz de tu tercer ojo. Y esto produce un increíble bienestar. Dejaré la música unos minutos más para que sientas este estado tan agradable y cuando estés listo puedes abrir tus ojos lentamente, sintiéndote así lleno de energía y vitalidad. Ahora eres un ser que ha vencido la ilusión de la separación. Sonido de la tierra. Sonido de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!